¿Viste? Es una compensación emocional muy importante. Está en línea Claudio Fernández, investigador. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por el llamado. Bueno, primera cuestión, ¿sos el primero universitario de tu familia? Sí, soy el primero. Sí, sí, soy el primero, efectivamente. ¿Qué hacían tus viejos? Fletero, mi viejo, y mamá, mamá de casa, y hubiera querido ser profesional, y en esos momentos sus padres le dijeron que era un poco un sueño demasiado exagerado para una mujer, y entonces terminó siendo un curso de corte y confección, y siempre me lo hice, tengo la oportunidad de tenerla viva, de que toda esa frustración la canalizó a través de sus hijos, ¿no? Qué bueno, qué bueno, que en vez de frustrarse proyectaran ustedes, ¿no? No, totalmente, desde chiquito nosotros sabemos lo que implica la educación pública, y sobre todo la educación universitaria superior, que para nosotros, en el contexto en el cual crecimos, era la única herramienta que teníamos a mano para poder igualarnos social, cultural, y hasta económicamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros nos acuerdamos a ese derecho muy fuerte de pequeños, con una clara bajada de línea de mamá. Claro. ¿El viejo qué hacía? ¿Acompañaba? El viejo acompañaba, tened en cuenta que es un barrio lleno de hinchas de San Lorenzo de Huracán, de ahí salió el Pipi Romagnoli, de ahí salió Moamedi, de ahí salió el Federico, de ahí salió Rendo, de ahí salió el Domino Veira, mi historia del barrio de jugadores, y bueno, era común que cuando vos nacieras, te tirara una pelota al fútbol, y bueno, dale, acá hay escuela, para nosotros es una cosa natural llegar, y entonces eso, para un pibe de 6, 7 años, eso es una responsabilidad enorme. El viejo acompañaba mucho, me acuerdo, cuando el viejo laburaba, comíamos todo, cuando el viejo no laburaba, comíamos nosotros tres, los hijos, yo tengo recuerdos muy fuertes de esa etapa, que no me olvido, y que los tengo siempre latentes, ¿no? Así, del esfuerzo que hicieron mis viejos, del esfuerzo que hicieron mis hermanos, mis dos hermanos, nosotros dormíamos los tres en una habitación, y ellos se acostumbraron a dormir prácticamente con la luz encendida a las 3, 4 de la mañana, porque uno tenía que ir a rendir exámenes al otro día, y nunca, nunca, nunca nada, ¿no? Siempre fue un trabajo, yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo de pequeño, fue un trabajo en equipo, y me acuerdo que una vez le dije a uno, mis hermanos, el que me sigue a mí, si le molestaba eso, y la respuesta fue algo que ya tengo también grabado en mi mente, que me dijo, dejá de jorobar, que cuando uno de nosotros llega, llegamos todos. Así que, bueno, todo eso es lo que a mí me ayudó, me dio sustento para generar todo este tipo de trabajo en equipo, traslacional, interdisciplinario, que creo, estoy convencido de cómo tenemos que trabajar para generar un producto y mejorar la calidad de vida de la gente lo más rápido posible. Sin duda. Hecha esta introducción que me pareció esencial. Real. Contame de este trabajo que están abordando, y esto que sería, digamos, una suerte de revelación de impacto global en hallar mecanismos para la cura del Parkinson. Sí, porque imagínate que nosotros identificamos la proteína, la molécula que está implicada en la patología en el año 2005, estudiamos la variante normal y estudiamos la variante anormal, es decir, la variante que termina desarrollando la enfermedad en el paciente, porque es una proteína que muy fundamentalmente asociado a la vejez, pero también por cuestiones genéticas en bajo porcentaje, o por cuestiones epidemiológicas, es decir, gente que está expuesta a zonas de metales en minas o a erricidas y traguicidas en zonas rurales, se desarrolla mucho más temprano, y entonces lo que hicimos fue generar la proteína artificialmente en el laboratorio, lo que hacen las variantes de los grupos, y estudiar la variante anormal. Lo que, el salto del trabajo este, es que trabajamos ahora con exigido cerebral de pacientes post-mortem que tuvieron la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de atrofia múltiple sistémica, que cuentan con la acumulación de esta proteína anormal en el cerebro, se llama alfa-sinucleina, y lo conservamos fundamentalmente es que primero las propiedades de la proteína que se generan en la mesada son distintas a las que provienen del paciente, lo cual habla de la importancia de contar con un banco de cerebros y poder trabajar con eso, que en el caso de la atrofia múltiple sistémica, en general la acumulación de proteínas tiene un patrón muy similar en todos los pacientes, eso no ocurre en los pacientes con Parkinson, habla de una variabilidad en la forma de la proteína que causa la patología, que justamente se correlaciona con las distintas formas o síntomas que puede tener la enfermedad de Parkinson en cada paciente. Esa variabilidad es lo que a nosotros nos da la punta, el conocer cómo es la forma de la proteína ya acumulada, la proteína que es tóxica, saber cómo poder generar fármacos que por un lado prevengan que la proteína se transforme en un agente tóxico y por otro lado disuelvan esas proteínas acumuladas, dos estrategias o dos abordajes terapéuticos que es importante para prevenir y o curar la patología en un futuro. Es un salto muy importante que va de la ciencia básica a lo que nosotros llamamos medicina traslacional, trabajando con el paciente, y que tuvo que ver con formar un equipo traslacional, no un equipo transdisciplinario, formado por biólogos, biofísicos, químicos y médicos, neurólogos. Bueno, me parece que esta es una variante, es decir, sacar a los profesionales de la estanqueidad de su propia mirada, no es la primera vez que escucho de una interactuación entre grupos multidisciplinarios, transdisciplinarios, ¿no? Y me parece que está dando mucho resultado. Está dando mucho resultado, era algo que yo no había podido lograr desde que vine de Alemania, nos estábamos acostumbrados a trabajar en equipos transdisciplinarios, aquí de hace ya dos años incorporamos el equipo médico-neurólogos que tienen otra visión, que tienen otro panorama, el de nosotros, trabajamos reuniéndonos con pacientes, es muy importante tomar conciencia para quien uno trabaja y entonces eso implicó un salto cualitativo y cuantitativo muy positivo en la dinámica del grupo y estos son los resultados, ¿no? Creo que es muy importante formar equipos transdisciplinarios que nos permiten ir de la mesada al paciente, ¿no? De la ciencia básica a la medicina transnacional. Quiero recalcar que el trabajo fue publicado este miércoles en la revista Nature Communication, que es una de las revistas más importantes del mundo y forma parte de un trabajo que hemos hecho con colegas alemanes, australianos y coreanos, y de hecho las muestras del cerebro provienen de pacientes post-mortem de Australia, lo que es muy saludable en un futuro contar con un banco de datos en Argentina, dado que ahora ya empezamos a tener capacidades humanas y tecnológicas que pueden hacer un abordaje de esas características y esto obviamente impacta positivamente y nos permite dar un salto mucho más rápido. Bueno, claro, aparte estamos hablando de enfermedades cuya incidencia dañosa tiene un periodo muy extenso en la vida de las personas, ¿no? Sí, exactamente, y tener en cuenta que en general cuando la persona recurre a la clínica es porque tiene una sintomatología clínica que es ya muy evidente y que implica una muerte neuronal del orden del 70-75%, es decir, es imposible ir para atrás, por eso que es importante con todas estas herramientas que hemos desarrollado junto con nuestros colegas a nivel internacional, la búsqueda de biomarcadores, ¿no? La búsqueda de biomarcadores que a nosotros nos permitan detectar en forma temprana estas patologías, que son patologías fatales y que van de la mano de la mayor sobrevida que tiene el ser humano, entonces la probabilidad de que se desarrollen es mucho mayor, son patologías que ocurren arriba de los 60-65 años cuando están asociadas a la vejez. Quiero destacar que factores epidemiológicos muy, muy fuertes, como la exposición a plaguicidas y arrecidas en zonas rurales o la exposición a metales en zonas de sacimientos miníferos y nosotros no contamos con ese tipo de estudio que sería muy razonable también que las autoridades de salud empezaran a implementar porque eso es algo que a nivel internacional se ve que tiene un impacto muy grande en este tipo de patologías y son patologías catalogadas como las próximas epidemias del futuro porque al estar asociada a la vejez a la mayor sobrevida del ser humano vamos a tener mucho más incidencia de este tipo de patologías. Sí, bueno, en definitiva, afortunadamente colocando en este caso a la ciencia argentina digamos en la punta del desarrollo de la respuesta. Claudio, bueno, desde ya gracias por la ilustración del tema que es maravilloso y también por la historia personal que demuestra que no importa de dónde vengas por imperfecta de ser argentina todavía sigue brindando un marco de oportunidades que difícilmente se vean en otros países o estructuras de países que muchos argentinos consideran el dorado a tiro de un billete de avión en Ezeiza, ¿no? Sí, no, estoy primero agradecerte la posibilidad que nos da de llegar a una audiencia como la que ustedes tienen en Mar del Plata segundo que sí es así es una historia que está cruzada por eso digamos fue la educación pública superior la que a nosotros nos permitió igualarnos y nivelarnos en todo sentido y esto pone de pie como decís desde la generación del conocimiento hasta la internacionalización de la ciencia argentina tiene que ver con un rol clave de la educación gratuita en la Argentina y de las políticas de Estado en la Argentina es un producto como yo siempre digo yo soy un producto genuino de mi sociedad y por eso lo que uno intenta es hacer ciencia desde acá es devolver todo lo que uno recibió y no son frases hechas es un sentimiento es una manera es una manera de ver la vida de hecho yo me mudé hace tres años con mi familia al Ezeo de Rosario y sigo teniendo mi casa en frente de la villa 1114 donde nací donde me crié y donde tengo todos mis amigos un abrazo a la distancia gracias muy amable un abrazo enorme chau hasta luego bueno a quien escucharon es este a un argentino Claudio Fernández que hoy lidera un equipo desde la fundación Max Plan en su posicionamiento allí en Rosario entonces nosotros venimos siguiendo desde que se creó